Aquí TV presenta un boletín informativo Decenas de opositores al presidente electo de Estados Unidos Donald Trump se enfrentaron anoche en Washington con algunos de sus partidarios en el exterior de una fiesta para celebrar la investidura del empresario neoyorquino continúe con nosotros y manténgase con aquí TV canal 16